Hola familias, espero que se encuentren muy bien en sus casas, le hablo a la tía de hoy. El día de hoy vamos a hacer una actividad relacionada a la primavera, como ya hemos visto los días anteriores. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Témperas, una caja de huevo, cinta, tijera y vamos a necesitar pegamento. Ya esta actividad los niños deben pintar la cajita del huevo, pero antes de eso nosotros se las vamos a recortar de esta manera. Y vamos a dejar solo la parte de arriba. Le vamos a pintar esta parte y una vez que ya tengamos cortada esta parte, vamos a ponérselas en un lado para que ellos lo puedan pintar con un pincel. Ya, ya teniéndolas pintadas de esta manera, vamos a tomar un trozo de cinta más o menos delante de su cabecita y que la podamos amarrar. Ya, y con esto vamos a hacer un cintillo de la primavera. Espero que esta actividad les haya gustado mucho y la puedan realizar con sus niños en la casa. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!